Vamos a darle banda ancha satelital a las escuelas y empezamos por las vertientes. 40.000 escuelas que se están conectando en toda la República Argentina. Estamos llegando con pisos tecnológicos, conectando por fibra o por satélite. Con estas firmas y con esta rúbrica del señor Gobernador de la provincia, queda oficialmente lanzada la obra de conexión para nueve localidades que se van a conectar a la Red Federal de Fibra Óptica de Arzán. Una inversión que estamos estimando en poco más de mil millones de pesos, básicamente va a mejorar la calidad de servicio, la capacidad de servicio y va a bajar el costo del mega. Al enterarme de que íbamos a tener internet en la escuela fue una satisfacción, una alegría enorme que sentí porque teniendo internet tenemos fácil acceso a la comunicación. Nosotros para tener señal, nosotros tenemos que salir a 60 kilómetros para recorrer, para poder hacer algún mensaje o para poder tener señal de internet. 2.000 antenas, primera vez en 6 años, para conectar en este caso familias y también escuelas y centros de salud para que tengan televisión. Orgulloso, como argentino, que venga una empresa argentina a instalar el internet y la televisión satelital para los chicos. Así que un millón de gracias a Arzán por la televisión y por el internet. klere Música 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 Gracias por ver el video.